Retele ese verde que dice, bienvenido a Maipú. Claro, ahí. ¿Qué viste que pasaste? Es ahí. La ciudad de la amistad. Sí, claro. No son amistades, se ganaron a trompa. Y yo cuando estaba viviendo ahí había 11.000 habitantes. ¿11.000? Mira, casi más que el Lincoln. No tengo ni idea ahora cuánta gente hay. Pero estuve tocando hace dos años, más o menos, un año y medio. Uy, ¿pasaste por donde vivías? Sí, estuve en todos lados. Tocamos en la plaza de Maipú y se llenó y no lo podía creer. ¿Qué no podés creer si llenaste todo lo de dónde vas? Sí, pero igual, era como loco volver ahí. Yo sabía que había estado ya caminando por esas calles y toda la gente, mucha gente que se quedó de vivir ahí, que nunca se fue y ver las caras. Que yo fue re emotivo para mí, fue una locura. Fue una parte, yo era ya adolescente y era muy consciente, entonces me acuerdo de muchas cosas con mi viejo, no sé, digamos. Re papero. Sí, sí, sí. Es muy papá todo el tiempo. Sí, sí, sí. Es que yo siempre estuvimos muy unidos en la familia. ¿Tu vieja te fajaba? ¿Era la que tenía? No, no, no. No retaba, no. No, digo, no fajaba. Sí, bueno, sí, mi vieja tiene un carácter. ¿Y fue la que marcaba ley? No, mi viejo, viste cómo es. O sea, mi viejo siempre estaba como al margen hasta que ya no había más opción de mi vieja gritando y él se paraba y decía, che, y ya se entendíamos que teníamos que parar de verdad. Pero no era que se pudría todo, no sé, nunca, no muchas veces. Con Viru, el más grande, por ahí sí un poco. ¿Era más quilomero? Y sí, Viru era. Y el más grande también. Y sí, bueno, también, ¿no? Fue el primer sobrino y nieto que nació en toda la familia. Mi mamá tiene como cuatro o cinco hermanos y fue uno de los primeros. Entonces todo era para él y bueno. Qué loco, porque como vas contando tu familia, parece una familia de rey, de, o sea, como todos, viste así, muy familiero, mucha gente. Parece que estaban todos sembrando. Sí, sí, sí. Como lo contás, parece que fue totalmente puro. La verdad que no. Totalmente puro. Hubiese todo buenísimo, te digo, ¿eh? Nos hubieran agarrado un par de pasos, pero no, no pasó así. Pero sí, siempre nos juntábamos. Es que yo, familias españolas o italianas de Argentina se juntan para fin de año y están juntos y donde hay una quinta van todos ahí. Es lo normal, me parece. Lo que no es normal es tu carrera a esta altura, ¿no? Digamos que en los últimos cuatro años creció, has dado productos de alta calidad como el video, el concierto en vivo es un concierto casi internacional como se ve, los avances que has hecho, la convocatoria, para adelante siempre se ve bien. Yo siempre, y cuando he tenido la oportunidad de transmitirte, digo, bueno, con esto laburo, estos pibes laburan todos, o sea, Dren Maray se ve ahí, pero están todos laburando como animales todo el tiempo. ¿Cuántos conciertos diste este año? Sí, casi 100 ya, sí. Es uno cada dos días. Sí, o más de 100, más de 100 hicimos este año. El año pasado también hicimos, no sé, 120. Pero Dren Maray es el que arrancó, hace ocho años y medio estamos tocando más o menos y siempre tocamos la misma cantidad. Lo que pasa es que, bueno, ahora somos conocidos y sabe la gente lo que hacemos. ¿Y todos conciertos de dos horas a tres horas? Sí, no, y una hora cuarenta, dos horas, qué sé yo. Pero no se descansa, no hay ni siquiera mucho tiempo entre tema y tema, ¿entendés? Casi todos los temas son pegados, tocamos treinta y pico de temas, siempre estamos ahí como dándole. Está, pero subiste mucho la calidad de video. Sí. Sí, este video lo hicieron unos chicos de La Plata. Sí, lo presentamos nosotros. Sí, sí, obvio, obvio, lo sé. Una productora se llama Tangram, que estos chicos tienen una tira en internet y se llama Un año sin televisión, que es muy divertida, una parodia, pero muy divertida, en serio. Y nada, los contacté a través del chico que hace la página y todo. Y me encantó, me encantó cómo trabajaban, me encantó la banda que tenían los pibes, qué sé yo. Fue todo muy... ¿Quién es? Muy trabajador. ¿Anda a saber? Y bueno, la idea es que estuve yo siempre en la cabeza, qué sé yo. Viste, quién es el más rico, o sea. Es todo, es todo a la vez para mí. En estos últimos años, con tanta convocatoria, la verdad, no hubo un momento, hubo un momento, no digo que yo haya percibido, es una pregunta si me podés responder realmente internamente esto, ¿no? ¿No estáis en un momento donde te la creíste? Porque será muy difícil estar moviendo tanta, tanta gente y escuchar. El humano, por medio, no está preparado para eso. Y, para escuchar y García, no existe una escuela que enseñe a vivir. No, eso seguro. No, no hay nada que te diga, pará, papá, bajá un poco porque... La verdad que a mí no... Estos 120.000 están ahora nada más, ¿eh? A mí me pasa, no sé, bastante natural, ni me involucro en eso, ¿entendés? Como que no pienso en eso en el día. ¿En serio? No le doy bola. Se apaga la luz, empieza la banda. Vos siempre salís después que la banda está tocando. Y ves que es un océano de gente. Pero es como... No sé cómo explicarte. Si me decís que sabía que iba a pasar todo esto, no. No lo sé. Pero en algún punto uno trabajó para que pase algo, ¿entendés? Y me fui preparando. Y fue muy escalonado lo mío. La gente no lo sabe porque una vez que ya la pegás o te va bien... Claro, obvio, obvio. Ya ven como que... Ah, la como... Qué bueno, estás en todos lados. Sí, pero yo hace 13 años, 14 años que estoy dándole, ¿entendés? A mí me parece que uno se va preparando para que pase algo, si es que pasa. Pero al 90% no le pasa. Y pero eso... Bueno, ¿sabés? ¿Cuándo empezaron? ¿Al lado tuyo? No, 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 como si no al mismo tiempo... Yo trabajo mucho en mi ego, ¿entendés? Yo siento que es algo que es un desperdicio para la vida, ¿entendés? Y que termina perdiéndote para hacer lo que te gusta, ¿entendés? Lo que pude ver por otros artistas es que yo no quiero terminar con un montón de artistas, ¿entendés? Porque no le sirve a ellos, no le sirve a nadie. No me... no sé, a mí me gusta cantar, me gusta vivir de lo que hago. Y si yo me pongo en contra de la gente que me viene a ver, o le demuestro que yo soy más, o todas esas cosas... Obviamente esa persona no me va a querer ver mal en la vida, ¿entendés? Porque es algo normal. Esto es como una ida y vuelta, me parece. La gente está ahí y te da amor todo el tiempo. Porque posta que a mí me pasa así, ¿entendés? Es todo el tiempo, cada vez que me cruzo a alguien, ¿ven? Una onda terrible y un amor terrible. Y con familias enteras nos vienen a ver. Y que a los hijos les encanta, y canta este tema, y cantale. Y qué sé yo, ¿y eso cómo lo vas a poder...? No sé. Qué sé yo, si veo mucho tumulto, y bueno, trato de esquivarlo. Pero una vez que ya estoy ahí, bueno, ya estoy ahí, no pasa nada. O sea, no es que dejo ir a eventos, o dejo de caminar por la calle, o dejo de ir al cine. No me importa, o sea... Uy, qué feo tenerte delante tuyo en el cine. Sí, sí, bastante complicado. Imagínate, estás en todo. Tienes una pelota número 5. De golpe que decís, ¿qué tal Mariano? Y decís, ¿agón choraros en justo delante mío? Es como tener una señora con un viejo rodete en la cabeza. No, pero imaginaos que te lo dejas caer en el cine. No, 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 me gancho un poquito así como para abajo. No, no, haces muy mal. Son mal tipos. ¿No viste que estás calonado también? No pasa ya. No todos, no todos. Sí, todos, ahora todos. El astro de Martín. Bueno, bueno. Claro. Vos también te vas a uno del 70, no, de Joey, no sé, a uno de esos nuevos que hay. No quiero dar ni nombre. No, no, obvio, si no te van a buscar. Obvio. No vayas a ese cine que está el otro que va. Uy, mirá esa cara, Dios mío. ¿Estás bien? Esto es Pepsi Music de qué año, ya te digo. El último. Ah, sí, mirá. Esto no lo había visto. Mirá tu cara de octubre. Dios mío. Claro. Mirá tu cara, fue en octubre. ¿Por qué? Qué linda noche, ¿qué fue esa? Oh, impresionante. La temperatura, todo. Cerraba por todo lado. Impresionante. La pasamos muy bien. Muy bien, ¿eh? Yo me divierto, no yo. A mí lo que me gusta hacer es eso que ves ahí, qué sé yo. Que la gente no puede estar viendo ahora, obviamente. Ah, sí, por la entrada de internet, sí, claro. No, sí, claro, por la entrada de internet y la aplicación. Perdón, perdón, perdón que me quedo. Claro, no. Yo me quedé en el 80 todavía. No, no, no. No me sé. Venía ahora, venía ahora. ¿Seguís con esa locura de comer cosas que el ser humano no come? No, no. ¿Como qué? ¿Eh? ¿Como qué? ¿Bife seguís comiendo? Y de vez en cuando. Y el de vez en cuando te va a matar. Pero muy de vez en cuando, ¿eh? ¿Cuánto haces no comer un asado completo full full? Meses. Pero meses, meses, ¿eh? Meses largos. Y no, no tengo no sé qué.